La periodista y escritoria Gloria Steinem ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2021, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión. Gloria Steinem nació en Ohio el 25 de marzo de 1934, se graduó en el Smith College en 1956 y después se trasladó a la India durante dos años gracias a una beca. En 1960 empezó a trabajar para la revista Help y ocho años después empezó a colaborar en la fundación New York Magazine. Como periodista independiente escribió para Squire y The New York Times Magazine, entre otras publicaciones. En 1972 cofundó Miss, la primera revista feminista y la primera creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Fue una de sus editoras durante 15 años y es miembro de su comité asesor. También se dedicó a la militancia feminista con sus artículos y trabajos periodísticos y su participación en distintos foros y en la fundación de organizaciones de mujeres.